¡Ey! ¿No serás perriles? El mismo. El mismo, pues me han dicho que tú sí que sabes alistar. Bueno, algo sabemos. Háblame un poquillo, a ver cómo es el alistano. Pues el alistano te lo hablo yo rápido, porque es el nuestro habla que hemos hablado siempre. Aquí en estos pueblos de Aliste, sobre todo de la ribera hacia esta orilla de la raya con Portugal, es donde se conserva algo. Ya casi no se habla porque la gente vieja se amoló y feneció y quedan pocos. Ahora quedamos cuatro aficionados que seguimos hablando de la nuestra habla. Desde pequeño, como era un rapá que andaba siempre con gente mayor, con la vacada, o por las noches al sereno y demás, pues se me iba pegando de lo que iban hablando los viejos. La verdad que si hay alguno de fuera, de estos que vienen forasteiros, que se dan de listos, hablamos el alistano y no se empanan de nada. ¡Ey! Yo me estoy empanando, ¿eh? Oye, pues cuéntame, no sé, alguna leyenda, algún dicho de la zona en alistano. Andan a decir que es que no hay rapaces. Pues son el otro día bajonen por la muestra colaga para abajo una catraviada de ellos a la catrapoli al que más pudié. A según escolonen en la revuelta formaban un estrepullío, así es el habla nuestro. ¿Y cómo se dice escápate de viaje en alistano? Escápate de viaje, pues marchar a candonguiar. Pues allá marchamos. ¡Ali! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!